Porque Adriana Sánchez hizo un en vivo donde ella le dijo de todo, Mayra Jaime menos bonita. Pero eso es mañana porque ya son a cinco. No señora, eso es ahora. Así que retumbe la polémica por favor, cámara dos, porque yo quiero escuchar a la señora Mayra Jaime. Ya me voy, ya son a cinco. No, hay que... Señora Mayra Jaime, ¿usted vio las declaraciones de Adriana la bomba? Estaba durmiendo a mi hijo, pero cuando me desocupé de atender a mi esposo y a mi hijo, darles de comer y acostar al bebé, sí, por supuesto, vi que me mandaron unos extractos. No la vi todo, como ahí, por ahí están subiendo por partes, entonces no estaba pendiente de toda la situación. Me llamó la atención muchas de las cosas que dijo. Realmente al principio no entendía si estaba hablando de mí o si estaba mirando a un espejo mientras ella hablaba. En todo caso, voy a recapitular, porque según lo que entendí de lo que se dijo, creo que la pelea empezó por algo que se malinterpretó. Es lo que yo creo. Para las personas que no entienden y que me dicen por interno que yo empecé la pelea, pues yo no la empecé. Yo di mi punto de vista, como siempre lo hago, a quienes les gusta, hay a quienes no les gusta. Entonces, dije, tal vez para unos fue muy directo, fue muy grosero, pero aquí me pagan por hacer mi trabajo y yo comento. Entonces, yo di mi punto de vista, que la señora quería sonar y me mantengo y me voy a mantener siempre, porque es mi percepción de lo que yo vi. ¿Por qué dije eso? No, no porque haya mencionado a Silvana Torres. No, lo dije porque tiempo atrás ella dijo, y yo también tengo buena memoria, al igual que la señora Ganchoso, porque somos actrices. Entonces, ella tiempo atrás dijo que la farándula de ahora no era buena, que era un asco, que no sé qué, no sé cuánto. Ok, está en todo su derecho. Si su percepción es que la farándula de ahora está fea, está bien. Eso no quiere decir que en el tiempo de ella haya sido bonito, porque en el tiempo de ella era mucho más invasivo. Iban a donde la gente, los grababan, los acosaban, subían lo que les daba la gana, no les importaba sacar fotos en bolas de la gente. O sea, era mucho más agresiva la farándula de antes. En todo caso, si su percepción es que ahora la farándula no es bonita, está en todo su derecho de comentarlo. Lo que se me hizo raro es que, ok, dice eso, después sale hablando del club de las 700. Después salió hablando de la relación de Nodal. Después salió hablando de un poco de temas de farándula. Entonces, si no me gusta la farándula, si la farándula de ahora no está bien, ¿por qué comento? Y a raíz de que le hacen una pregunta en su en vivo de la señora Silvana Torres, cualquiera quisiera trabajar con Silvana Torres porque es la mejor del país. Y yo, con el comentario y con lo que la señora hizo ayer de parcializarse hacia una amiga y dejar por los pisos el trabajo profesional que ha venido haciendo, yo me mantengo en que para mí ella es la mejor. Cualquiera quisiera trabajar con ella. Pero aquí no es elogiar o no elogiar el trabajo de la veneno. Aquí era simplemente que si tú crees que ella es la mejor, decir, ok, si es la mejor. Si yo hubiera estado en Ecuador en el tiempo de antes, porque la farándula ahora ya no le gusta. Entonces, ¿por qué cometa la farándula de ahora? Ya, ahí empezó todo. Ella sube en sus redes sociales algo tratando de insultarme, tratando de humillarme, diciendo que con una llamada ya estaría acá. A lo que obviamente todo el mundo me dijo porque yo tu programa no lo vi, la verdad. Pero me dijeron que tú mataste el programa de la tarde y mataste también el programa de la mañana. Entonces, si eres mataprogramas, no creo que con una llamada tampoco vayas. Hice un tren porque está de moda eso del tren que subimos ayer y que lo puse, sí. Después de eso, yo cuando subo el tren me había dado cuenta que la señora ya había borrado las historias que ella había subido en su este. Pero sus amigos de las páginas de farándula lo habían replicado y lo hicieron con la mala intención de atacarme. Entonces, yo vi los comentarios que le escribí al público a esas publicaciones. Yo dije, ok, yo tampoco me voy a quedar callada. Hice el reel, subí el reel a lo que la señora, si es una dama y si para ella, como dice, llora poca cosa y ella escoge sus enemigos para que seguirle dando cuenta al tema. Entonces, ella coge y lo que dice fue, este, voy a dormir y me voy a dormir feliz, rica y apretadita. Correcto. Eso pone en sus redes sociales. Entonces, yo dije, ok. Pero usted me está transcribiendo todo lo que yo ya vi. Claro, por supuesto, pero es que la gente no entiende. Pero no importa, explícale mañana. ¿A qué voy? Ya despidámonos, son las cinco. Mañana les cuenta la otra cosa. No, hoy, hoy. El tema muere aquí, a ver, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, hoy. No, si estamos recién. Son martes. Pero falta... Ya vendió cuatro días. Ya mándenme comisión por las ventas, pues ya son cuatro días que le estoy dando para que genere. Mañana cuenta la otra parte, sobre todo. Pero ya recientemente publicó unas cosas. Eso que veo. Sobre todo, por favor, la gente está esperando para que mañana le cuente qué pasa en el segundo piso de TC. En el segundo piso de TC usted también va a subir, porque en el segundo piso de TC, ya me acordé. ¿Cómo usted va a subir? Usted va a subir. Se cobra quincena y fin de mes. Está la señora Miriam, a la que le mando un beso enorme, que es la que le paga a todos los trabajadores de TC. No sé si se estaban confundiendo con Gama, que creo que en Gama, en el segundo piso, sí estaba la gerencia. No conocí Gama porque no trabajé allá, pero yo trabajé en TC y en el segundo piso de TC se cobraba. No sé a qué hueco te fuiste a meter tú en el segundo piso de TC, que tal vez sí lo conocías bastante bien, pero yo no pisé el segundo piso de TC, más que para que te paguen, porque está la señora Miriam, a la que todavía sigue trabajando y es la que te firma cheque de quincena y fin de mes. En todo caso, recapitulando, señora Soraya, porque me interrumpió, cuando ella sube esta publicación, no, cuando ella sube esta publicación, yo dije, ok, se vale todo, porque si mencionas un tema que en algún momento perjudicó a mi familia en lo personal, vamos con todo, con todo, todo. Entonces, ok, si tú quieres sacar cueros al sol, vamos a hacerlo. Entonces, yo dije, ok, vamos. Yo nunca me presto realmente para subir cosas de trabajo en mis redes sociales más que una sola vez, pero bueno, dije, ok, voy a usar mis redes sociales porque no me parece que tenga que esperar hasta el día lunes para hacer una respuesta. Y subí la siguiente historia. Asumo yo que le atacó bastante porque ella escribe mencionando a una tercera que no tiene nada que ver en la discusión de las dos, porque si a ella le afecta mi comentario y yo le respondo, es tú y yo. No meter a terceras personas, porque si metemos a terceras personas, tendríamos que mandarle saludos al señor Trujillo, a la señora, a la argentina, Andrea, ¿cómo se llama? Déjeme ver el nombre, que aquí lo tengo. La señora Andrea Gluda. Queremos nombre. Espere, 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 que ya le voy a decir el nombre, porque yo lo anoté, lo anoté, porque obviamente... O sea, usted tiene ahí todo como una agenda. Pero por supuesto, lo que pasa es que no me alcanzaba el papel para escribir, porque era demasiado los nombres. ¿Por qué le suena esto? Entonces, espere, Andrea Duplá. La señora, quien era esposa del señor Delgado, con quien ella tuvo un hijo y se embarazó mientras la señora estaba casada con el señor Delgado. Entonces, si le vamos a preguntar a una tercera que no viene a colación, también preguntemos a la señora Andrea, pues también vivió las mismas... Sintió lo mismo, exactamente lo mismo que tú dices que sintió la otra persona. Entonces, yo sí considero que traer cosas del pasado, cuando alguien tiene encima cosas, y venir a decir cosas como verdulera y todo. Yo prefiero ser verdulera. Te lo juro que yo prefiero trabajar en un mercado vendiendo verduras a tener que estarme arrodillando y que me estén pagando unos viejos asquerosos que ni siquiera se les ha de parar cierta cosa porque me tienen que pagar a mí, por favores. Entonces, yo prefiero ser verdulera. No sé usted, no sé usted. Pero yo sí. En todo caso, en todo caso, para que no me sigas molestando, porque realmente... Tú dices nombres, ¿no? Compruebame los nombres. Yo también tengo muchos nombres que me pasaron el día de hoy, como el señor Avilés, como el señor Trujillo, los señores que te llevaban a Argentina y que te doblaban la edad. O el cuarteto. ¿Te acuerdas del cuarteto? Eso está en el cuarteto. Porque en el cuarteto, en el cuarteto estaba alguien que me lo confirmó. Estaba en la misma habitación. Eran dos rubias, una argentina, estaba uno de los señores que acabo de mencionar, una eminencia de la farándula y su persona, su merced. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? No sé, pues habría que preguntarle, pero yo creo que tiene que haber tenido la cara tan embarrada y no de maquillaje que no se acuerda de lo que sucedió. Tengo entendido que los señores son cansados todos. Ahí está. Entonces, quien tiene rabo de paja no se tiene que meter con los demás. Porque por último de los casos, si tú dices, y no tienes cómo probarlo, lo que me has dicho. Oiga, que soy más alzada que la copa de calle 7. Mayra, pero a ti les recuerda, no fue uno. No fueron dos. Ni tres. Fueron cuatro. Cuatro y quizás un poquito más. Y con rubia incluida, o sea, no solo fueron machos, fue hasta con rubia incluida. Entonces, no, pues mamita, si usted dice. Ya que hay personas que no tienen pica género, yo también me estoy metiendo de pica género. Claro, es lo que pasa, lo que pasa. Porque sale una, sale otra, sale otra. Como que si ya no se va a defender sola. Lo que pasa es que cuando tienen poco coeficiente intelectual, se tienen que unir. Se tienen que unir tantas para ver si entre todas hacen una. En todo caso. Una por una no puede. En todo caso, la señora dice ser cristiana, pero ayer se invocaba que era el diablo, que debería yo al diablo venir y no sé cuántas cosas más. Yo no necesito invocar al diablo. Ni soy el diablo. Yo soy Mayra Jaime y me basto yo sola para responder. Entonces, si te digo, si tú tienes rabo de paja, mamacita, ya, pues hasta qué hora ya cansa con lo mismo. Pero espero que te haya servido desde el viernes, sábado, domingo, lunes, martes, para que hayas vendido. Porque sé que te hace falta. Sé que no estás vendiendo. Y que obviamente, como ayer lo dije, yo soy rentable. Entonces, si te peleas conmigo, ¿cuántos días más quieres? Porque ya te puede pasar que me pases una comisión por las ventas que has de tener entre ayer y hoy. Porque ayer y hoy sí promocionaste que sí has vendido. No sé los días anteriores. A ver, el señor Trujillo, el señor Avilés. Espera, espera, que no encuentro la, no encuentro la. Mientras usted busca los nombres, ¿sabe qué? A ver, espera. Lo que hizo la bomba ayer. Ya le voy a decir. Ella la vi desesperada, chicas. Yo sí la vi bastante frustrada. ¿Dónde está? Espera, espera. Porque Mayrita le dio con todo. Se fue. Mayra le sacó sus verdades en su cara. Y yo sí la veía en el mío. Porque no la vi en el mío de ella, sino por los fragmentos de diferentes páginas de parándola. Y yo la vi ahí. El señor Escobar. El señor Alarcón. El señor. Uy, no, es que no se pronuncia. Está en la agenda. ¿Cómo se dice? Uy, yo no. Mamspons. Bueno, ya tú. Tú lo entiendes. Yo no lo entiendo, pero tú lo entiendes. ¿Cómo, cómo? Mamspons. Yo no lo entiendo, no se pronuncia, pero tú. No, el apellido lo conozco, el señor no. Tú bien que lo has de saber. Entonces, no. Se está pedido con una billete. No me molestes. No me molestes realmente porque yo sí he estado callada. Yo hice mi comentario. Si no te gustó, estás en todo tu derecho de refutar. Hasta lo de verdulera te acepto. Pero venir y decir otras cosas. Cuando ya involucras a mi familia y metes a terceros, no te hagas la santa. No te hagas la santa. Porque vamos, vieja. No, no nos conocemos. Yo no trabajo en esas ligas. Yo todo lo hago por la línea correcta. Si estoy aquí, como tú le dices, un hueco, metida, recibiendo sueldo atrasado o no recibiendo sueldo. Que según tú sabes mi economía, pues ya tú me viste la esta. Bueno, así no me pagaran. Es mi problema. Porque como dice el tren, como dice el tren que subí, yo prefiero no tener nada, no tener nada, haberlas pagado con la DEA. ¿Qué? Como tú dices. Yo no. Una cosa, porque es verdad. O sea, todos hemos tenido, todos hemos tenido en algún momento relaciones. Pero una cosa es que tú andes con la persona que te gusta. Tú andes con la persona que te atrae. Que el chico guapo, que el chico que tiene buen cuerpo. Otra cosa es andarte metiendo con un poco de viejo decrépito porque te pagan. ¿Qué? Eso es diferente. Eso es diferente. Oye, pero otra cosa, no, otra cosa es irte a Galápagos entre 4 o 5. Uy, esa es gallapería, hermanas. Entonces no me busques porque realmente yo no soy mala gente y como te digo, yo sí creo. Ah, y sí sé que vas a, que quieres sacar. Sí sé que quieres sacar, sácalo. Sácalo la foto. La que tengas, sácala. Marita, pero sabes. Créeme que la que perderá más vas a ser tú. Oye, Marita, yo estaba viendo en redes sociales. Porque yo te dije, a mí me confirmó la misma persona que estaba ahí en ese cuarto. El día del cuarteto, que no te has de acordar, mamacita, pero la gente sí se acuerda. Porque la gente sí tiene memoria. Entonces saca la foto que tú quieras, saca lo que tú quieras decir. Porque yo todo lo he hecho, yo recién tengo una pareja donde tengo un hijo y después de mi hijo, sí, no me hago la santa. Ni es que, ay, sí, la señora de su casa, no. Simplemente que yo ya tengo un hijo al que tengo que respetar. No me creo muchacha quinceañera dejándome tocar el trasero por cualquiera. ¿Ok? Por eso es bien de ahí. Con esos verdes. Oye, pero acá vamos a las tres, déjame que te rompa un poquito. Porque ya ahorita no vamos, ¿ah? Ahí te dice una guita. Oye, acá vamos a las tres, señores tienen, por favor, las pilas. Ahí está. No, no me cierres, mi. No estoy hablando de nada. Ha sido terrible la bomba, Luisito, lindo. Oye, pero ¿sabes lo que más me da impresión? ¿Qué? Que es que pito entre usted y ella y hay demasiadas gavetas, demasiada gente salida jalándose pito ajeno solamente. Incluyendo usted. No, pero por eso, si hay otro que sale en defensa de la compañera, ¿por qué no puedo salir en defensa de la compañera? ¿Cuántas veces le he dicho, mi querida Emilio? Cuando no les da el coeficiente intelectual, tienen que unirse entre tres, cuatro, cinco. Una, la otra, la otra y la otra. Entonces aquí somos cuatro. A ver, diga lo que va a decir, porque por tiempo ya mismo nos va. Eso era todo lo que iba a decir. Solo eso, Zonaia Guerrero. Bueno, a mí me pueden decir lo que ustedes quieran, mojigata, lo que ustedes quieran. A mí me vale como me encasillen. Sigo insistiendo, me voy a mantener desde el primero hasta el último. Yo no creo necesario, ninguno de los términos que han utilizado de parte y parte, no creo necesario tocar temas personales. Yo sí siento vergüenza por las dos, porque no se tiene que llegar a eso, no se tiene que posicionar. La gente no hace más por dañar uno al otro. Inclusive, hay ocasiones que en silencio me puedo defender mejor, porque los hechos hablan más que mil palabras. Sigo insistiendo, yo no creo necesario por ninguno de los dos, que es decir, como farándula, como tema de programa, como parándula de lista, extiéndanse, diría, hasta el fin de semana, porque para nosotros nos va a generar y tenemos de qué hablar. Y vamos a tener como el día de hoy casi dos mil conectados y ya no llegamos a los dos mil. Entonces, eso perfecto, pero como mujer me parece totalmente denigrante para ambas, para sus esposos y para su familia. Porque ustedes no solo son ustedes, estoy segura que tu mami no le va a agradar para nada todo lo que se tiene que estar diciendo y poniendo de alguna parte. Pero el fuego, entre más se le echa, más se enciende. Si realmente ustedes estiman, se estiman a ustedes y estiman a su familia, ya de verdad deben de parar esto. Ah, me olvidaba, me olvidaba, no me olvidaba, escúcheme. Le voy a hacer publicidad, le voy a hacer publicidad gratis. A ver, le voy a hacer publicidad gratis, pero yo no he, yo no, yo ni siquiera conozco el hito, la última vez que fui fue con David para un evento, pero me parece que tú sí lo conoces bien y cada una de las habitaciones, porque trabajas y salidas de ahí y tengo muy buena fuente porque un amiguito trabajaba ahí y me contó que ibas y no con la misma persona. ¿Qué? Uy, Dios mío. Oye, Solana, ¿sabes qué? Yo si no estoy de acuerdo en eso. Que quien trabajaba en el hito, eso sucede, Carlos Lira. Lo que usted dice. Carlos Lira. Dele, dele, dele. Porque cuando están diciendo mentiras tuyas, te están dejando muy mal parada como mujer, teniendo tu hijo, tu esposo. Discúlpeme, pero a mí no me va a querer hacer entender eso porque no es necesario. Pero por supuesto que Mayra sí tiene que salir a defender. Lo único que sí le puedo concluir es que yo para psicóloga no sirvo, ¿eh? Dos horas a grande de la mañana. A ver. Te amo, Soraya. Yo lo único que puedo decir es que aquí la pelea, pues, es peleando. Es peleando. Como productora. Y a cada una dijo lo que quería. A mí lo que sí no me queda claro es solo de los presentadores en general de viralizados, porque criticaban tanto a Mayra Jaime de que si es vulgar, de que si es esto, pero aplaudieron a la bomba. Se dijeron exactamente lo mismo. Entonces no entiendo. O sea, es cierto que algo está fallando ahí. Porque si yo ataco a la vulgaridad, la ataco de cualquier persona que venga. Pero de quién se puede esperar. Pero no voy a defender una cosa y voy a, o sea, no puedo defender, atacar a Mayra Jaime y aplaudirle a la otra. La postura de Soraya es chévere. Ella está diciendo que no le gusta ninguna de las dos partes. Eso es una cosa. Pero a mí no me parecería ilógico que tú, por ser compañera de Mayra, le aplaudas. Y a la otra al ataque, pues. Porque se dijeron exactamente lo mismo. Ella sí tiene credibilidad, pues, señora. Es que cada... Es que, Mayrita, a ver, yo, Mayra, escúchame un segundo y rápido, porque yo sé que estamos con el tiempo. Pero no puede pedir que todo el mundo reaccione y o hable o vea las cosas, porque cada uno está formado de forma diferente. Entonces, hay gente que cree que yo soy bacán porque apoyo algo que no es, aún ni siquiera sintiéndolo y viéndolo bien. Porque estoy segura que muchos de los comentarios que ellos hicieron ni siquiera los representan. Pero por ser monos útiles para la feria donde se está metiendo, se prestan. Pero realmente, si ellos le tuvieran estimación a quien tanto están defendiendo, deberían de hacerle ver que es un error seguir denigrándose. Más no aplaudir y dañar a la otra parte. Porque el que yo dañe, como siempre he dicho, el que yo diga del otro más habla más de mí que del otro. Así es, señores. El programa ha llegado a su final. Esta es la última respuesta que dio la señora Mayra Jaime. El uno solito se respondió por qué lo votaron. El otro pregunta le da a Ricardo González, es verdad, a la dueña del teatro de Urdeza, a la dueña del teatro de allá, por qué no sigue haciendo teatro. A ver, ¿quién más? Tuvo Mano Negra, tuvo Chacamán. Por todos lados, por todos lados. ¿Sabes lo que me extraña? Es que la señora se la da de dinero en los comentarios que hace, enviralizados. ¿Con qué moralidad? Miren, y licuándolos a todos, juntos, Dijeras, trae de guerrero, la más vestida esta. Y licuándolos a todos juntos, hacen uno a quien yo le respondería. Entonces, sigan sumándose y van a venir más, y lo sé. Y las recibo a todos, porque para todos hay amor. Ayer les dije, yo sí soy rentable. Para que ustedes los vean, les generen unas cuantas visualizaciones. ¡Tamán! ¡Mano Negra! ¡Regresa ese dinero! Un beso, nuestro abogado, señor Carlos Luis Fierro, por favor, él puede darles todos los detalles de la señora Mayra Jaime y de todo. Y ya la están esperando en el gimnasio. Yo lo único que diré, mi amor... ¿En el gimnasio? No. Escucha, me hagas de ver. Lo único que diré para un caballero... Que regrese a los 200, los 800. Es que lo que está quieto, mi amor, se deja quieto. Y yo no soy de pelear aquí, sentada, y tú lo sabes, mi amor. ¿Quién? Besos, hasta el día de mañana. Bueno, nos vemos. Soy Yomaira, chao. Espero la foto, espero la foto. Soy Yomaira, chau. ¡Muy, chico, lindo! Me encanta, adiós. Me desafiaste.